Ha sido una de las carreras más acaloradas y reñidas. John Fetterman consiguió una victoria simbólica para los demócratas en el estado clave de Pensilvania. Nunca esperé que fuéramos a convertir estos condados rojos en azules, pero hicimos lo que teníamos que hacer y tuvimos esa conversación en todos estos condados. Una importante victoria que hace unos meses parecía impensable para este hombre de 53 años, tras sufrir un derrame cerebral durante la campaña, que lo hizo sufrir en un debate contra el célebre médico republicano Mehmet Oz, que contaba con el respaldo de Donald Trump. Conocido por sus tatuajes y sus sudaderas con capucha, Fetterman saltó por primera vez a la atención nacional como alcalde de la pequeña ciudad en el cinturón del óxido estadounidense. La defensa de la clase trabajadora fue uno de los pilares de su campaña. Esta carrera es por el futuro de cada comunidad de toda Pensilvania. Por cada pueblo pequeño o persona que alguna vez se haya sentido abandonada, por cada puesto de trabajo que se ha perdido, por cada fábrica que se ha cerrado. Abogando por la consagración del derecho al aborto en la ley federal y apoyando la legalización de la marihuana, Fetterman también se ha convertido en un icono progresista. Sus puntos de vista liberales y su lucha por los obreros atrajeron a los votantes de Pensilvania, lo que podría ser una victoria crucial para los demócratas en un estado bisagra.